¿Quién eres tú? Me dice el mandril. Se vino a suicidar. La venganza es un círculo vicioso. Una vez que te meten no vas a poder salir. ¿El cíclope? ¿Dónde lo encuentro? Eso solo lo sabe la hija del cíclope. ¿Has oído hablar de la técnica? ¿Técnica para conquistar mujeres? Claro. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Se me fue la suerte, pero me llegó el amor. Dominique. Me llamo yo. ¿Ahora cómo hago? ¿Vas a darle un beso? Pero despacio, hijo. Despacio. ¿Tú crees que va a ser tan fácil darme un beso? Si les gustan las cosas lentas, con calma, con perspectiva. Es lo más lindo que me ha pasado en toda mi vida. Esa medalla, ¿qué es? ¿Quieres hacerle a otro el mismo daño que te hicieron a ti? Ahora, ¿es tu cabeza la que vale oro? Vivo o muerto. Como sea tu gusto, Mandrí.